A ver, démele acá. ¿Es brava? No. ¿No es brava? No. Pero ella es hija de unos hijos muy bonitos. ¿Cómo llegó ella aquí? Sí, la de esta lo gusta. No había otra de esas, pero no sé, le echaron veneno y parió también con cuatro perros. Pero ya no estaba. Ah, ya. Déjame enguardarla. ¿Y hace cuánto esta perrita anda por aquí merodeando? Ya aquí de como más de dos años. Sí, ha parido dos veces aquí ya. Dos años más o menos pasadita. Dos años y ha tenido dos partos aquí. Sí, bastante. ¿Y quién es el que la cuida aquí? Todo, ahí le damos comida. Sí, porque como veo no está delgada. Pero bueno, la idea ahorita es esterilizarla y que ya no pueda parir. Porque esa es la idea, que no se reproduzcan innecesariamente. Esta es la que se la lleve. Ah, ya, chévere. Miren, miren, miren. Los hijitos. Sí, cotizado. Todos movieron la cabeza al mismo tiempo. Ya, ahí está la mamá. Se reúnen con sus hijitos. En esta ocasión no los separamos. Pero bueno, cuando los adopten, les van a separar, obviamente. Porque todos van a ir a un hogar diferente. Y esa es la idea. Que todos encuentren un hogar diferente y que todos sean esterilizados para poderlo llevar. Pero en este lugar, por ejemplo, aquí, yo creo que si ellos no nos hubieran ayudado, hubiera sido casi imposible poder cogerlos. Porque están muy lejos, muy retirados. Nos vemos, estamos conversando ya. Sí, sí, yo les estoy avisando. Bueno, sigo grabando aquí. Ya después seguimos conversando del resto. Sí, los vamos a cuidar, no te preocupes. Estamos conversando. Díganme. Estamos aquí. Miren, ahí en la parte de atrás cómo están ellos. Déjame ver si me traigo a uno para que puedan verlo. A Panchita. Creo que esta es Panchita, ¿verdad? Sí. Ay, Panchita loquita. Venga, venga, venga. Venga, pues Panchita loquita. ¿Será esa Panchita? Sí, esta. No, no, esta no es. Acá está. Pero miren. Ay, que son bonitos. Habíamos rescatado perros más pequeños, ¿verdad? Sí. Teníamos rato que no teníamos unos de estos. Esta es Panchita. Míralo. Cómo se ve de bonito es ella. Ella es Panchita, ella es Panchita. Hola, Panchita, ¿cómo estás? Panchita no me da la cara. La mamá. A ver, tenme aquí ya. Voy a, voy a... ¿Qué pasó? Casi me enfocas a la cara. Casi te enfocas. A ver, este... Déjame coger a la mamá. A Panchita. Uy, uy, uy. Panchita, Panchita 2. Panchita 2. Mira, tengo menos de 10 minutos de conocerte. Y ya siento que te amo. Tú me amas. ¿Verdad que sí me amas? Me apesta la trompita. Tú me amas. Tú me amas. Dice que sí. Tú amas a toda la audiencia que nos está viendo. Te da mucho gusto que vayas a ir a un hogar. Ey, no te va a faltar la comida. Aunque aquí tampoco le faltaba. Pero bueno. Yo los voy a seguir consintiendo de puro amor mientras los llevo al albergue. Y recuerden. Si quieren seguir viendo el recibimiento de ellos dentro del albergue, un like y una compartida. Porque eso siempre ayuda a que aparezcan más padrinos y a que aparezcan personas que los quieren adoptar mientras la familia sigue creciendo. Yo amo lo que hago y espero que mis ejemplos les ayude o les convenzca. Convenza, convenza. Siempre tengo problemas con esas palabras. Para que puedan iniciar lo que yo hago. Chao.